El suscrito químico Luis Guillermo Benítez Torres, presidente constitucional de Mazatlán, Sinaloa, me dirijo usted, me lo envía a mí, para efecto de avisarle que el día 14 del mes de mayo del año 2020 quedará como encargado del despacho el maestro en Derecho José de Jesús Flores Segura, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 21 en relación con el artículo 20 y 52 fracción 1 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 46 fracción 41 y 148 fracción 2 del reglamento del Gobierno del H. Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, debido a la ausencia temporal del Ejecutivo Municipal a mi cargo. Lo anterior se hace de su pleno conocimiento para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Sin otro particular, y agradeciendo de antemano el favor de su atención, reitero usted la seguridad en mi atenta y distinguida consideración, y lo firma el día de hoy el presidente municipal. Yo ahorita le dije al secretario que nos hiciera un documento donde diga a qué se debe la ausencia temporal, porque oficialmente no sabemos, no tenemos nosotros nada oficial donde nos diga, porque a partir de que él nos diga que se debe la ausencia temporal, el cabildo debemos de tomar providencias. Tenemos que ponernos de acuerdo para contestar su respuesta.